Hola amigos, bienvenidos hoy a un nuevo video de UruVlog. Bueno, hoy vamos a comprar nuestra compra navideña como si estuviéramos en Uruguay, en este caso lo vamos a hacer online porque me lo permite, me permite llenar el carrito, así que lo vamos a hacer en este supermercado que está en el mismo lugar donde nosotros vivíamos, se llama Devoto, tiene aquí, puedes elegir el lugar. Yo estuve mirando Montevideo y los precios son un poquito más baratos, pero bueno, eso es normal porque Punta del Este es un lugar de, es un balneario turístico, entonces generalmente sale más caro y más ahora que está en temporada alta, en verano. Y nada, bueno, los que vivimos ahí estamos acostumbrados a pagar un poco más todo el año. Acá vamos a ver un poquito lo de las canastas navideñas, que me pareció interesante. Acá vemos que esto generalmente se realiza, se compra para las empresas grandes, a los empleados también se les regala, pero más pequeño. Acá vemos una que es la Celestial que sale a 21.500 pesos uruguayos. Está bastante espectacular y tiene, bueno, toda cosa importada, la mayoría son cosas importadas, por lo que veo. Bueno, bueno, vamos a ir a hacer la compra como si estuviéramos ahí, que si estuviéramos en Uruguay iríamos al supermercado, no compraríamos online seguro. Así que, que vamos a ir buscando lo que comeríamos nosotros normalmente en un 24 de la noche. Comparíamos turrones, los que más me gustan son estos, los más económicos, son los que más me gustan. Llevaría de estos y uno de estos que es muy bueno, esta marca me gustó bastante. Este, después, bueno, acá tenemos otros. Y uno de Alicante, este también. Que, por lo que veo, no está toda la mercadería, porque este es un lugar que tiene mucha, mucha cosa. Pero, bueno, veo que acá debe estar lo que más se compra, este, lo que la gente más compra. Ahora vamos a buscar. Y papas fritas. Vamos a buscar unas que sean familiares. Acá, estas. No hay otras, creo. No, son todas como de esta marca. Y ahora vamos a ir a buscar algo que me gusta mucho, que se llaman los Pally Chips. Algo que extraño bastante. Igual que los turrones. Ah, y ahora... A ver. ¿Me salen solo de queso? Acá, también. Acá, ahora sí. Me salen todos. Vamos a llevar uno de estos. De jamón. También hacemos tipo una picada. Vamos a buscar un queso. Aquí hay muchos quesos. Queso parrillero, ¿no? Puede ser este ahumado. Vamos a agregar este ahumado. Y vamos a agregar también un gruyere, también. Podemos agregar más, pero bueno. Vamos a quedarnos con eso. Podría ser un colonia también. Pero bueno, creo que con eso... Acá tenemos un colonia magro. Vamos a dejarnos... Vamos a quedarnos ahí. Hay muchísimos más. Tenemos queso parrillero, también. Que está muy bueno. Pero bueno, en este caso... Vamos a hacer una picada. Así que... Para la picada podemos también... A ver qué sale acá. Ah, me sale salchichón de chocolate. Que está muy bueno, también. Esto también. Ya que salió, vamos a poner uno. Vamos a agregar este. Este es un postre de chocolate que se llama salchichón. Ya vamos en ocho cosas que nos salen 1.330 pesos. Salame. Salame es la palabra correcta. Es cierto acá. Tenemos salame en Milán. Uno de estos así son muy ricos. Había una marca que me gustaba mucho. Vamos a poner este que es parecido al que yo recuerdo. Que es para picar. Y después se puede también para la picada todo el palichip. La papachip también va para la picada. Y bueno, hay gente que le pone aceitunas. En mi caso no es así. Pero hay gente que sí. Y también. Ponemos pan. Pan. Acá me sale panceta. Pero bueno, sería un pan común. Que no sé si me sale. Pan de ajo. Ah, si pongo baguette. A ver. A ver si me sale. Sí, por baguette. Acá tenemos sin gluten. Pero no. Acá tenemos. Estos son. Vamos a poner estos. Pan miñón. Vamos a poner dos. Porque. Creo que son muy poquitos. Para cuatro personas. Bueno. También agregaríamos. Lo que son. Sangüe. Tartas. Alguna tarta. A ver. Que me sale aquí. Acá me salen todas. Dulces y saladas. Tartas pascualina. No hay que el otro día vi. Una tarta de jamón y queso. Esta. Porque está sin gluten. Por suerte. No hay. En mi casa. Nadie intolerante al gluten. Una tarta de zapallitos. Estaría muy bien. También. Y. A ver si hay pascualina. Acá tenemos. Una tarta pascualina. Esto creo que es solo en la porción. Por lo que veo. No es la tarta completa. Por unidades. Así que compraría dos unidades mínimo. Y. Y bueno. Y ahora. A ver. Que nos sale con el sándwich. Sándwich. Escribí mal. Acá tenemos. Mixto de jamón. Acá tenemos. A ver si hay alguna bandejita. Acá. Seis unidades son estas. Nada más. Seis unidades variadas. Ahora. Pondríamos dos. Sándwich de queso. Agregaríamos. Ahí. Claro. No hay. Como puedes comprar en Uruguay. Que compras 50. Por ejemplo. O 25. De cada uno. Sándwich mixto. No. Son como para. Olímpicos. Estos están muy buenos. En este caso. Podríamos poner. Dos. Estos. Ahí vamos teniendo. Ya un montón de cosas. Algo que también nos gusta mucho. Es el pionono. A ver si hay. Alguno. Sí. Aquí. Olímpico. Uno de estos. Este. 450 gramos. Está bastante bien. Ponemos una unidad. Y también estos. Sirven para hacerlos. Salados. O dulces. Los rellenos. Bueno. Ya llevamos. 24 artículos. Vamos a agregar. Algo de. De tomar. Por ejemplo. Pueden ser como una. Coca-Cola. Una de estas. Zona normal. Y como nosotros. No. No tomamos bebidas alcohólicas. Pero. Vamos a agregar. Para brindar algo. Que puede ser. A veces hemos comprado. En algún momento. Un vino azul. Que nos gusta. Hoy acá no hay. A ver. Vino blanco. Azul. A ver si sale. Creo que se llama. Vino blue. Creo que no hay. Sale el arroz. Blue pad. Bueno no. El vino azul. No está. Así que bueno. Pondremos. Un. Una sidra. A ver que tal. Vamos a agregar. Una sidra. Esta. Creo que es. Una de las más comunes. Aunque. Nosotros no tomamos. Pero bueno. En este caso. La vamos a agregar. Para que. Tener algo. Agregar otra bebida. Una spray. Ahora. Voy a poner. Algo que me gusta. Mucho. Acá. Que nos gusta. Mucho. Para lo mejor. De. Una guaraná. A ver si hay. Uy. No hay. Bueno. No hay guaraná. Bueno. Así que. Un pomelo. Que aquí. No hay tampoco. Tenemos acá. Esto. Estos pomelos aquí. No existen. Son diferentes. Vamos a poner. Este que es bastante grande. Porque a todo el mundo. Ah. Este es chiquito. Este es el más grande. Porque a todo el mundo le gusta. Estas también son muy ricas. Las salos. Con gusto. Bueno. Así que. Qué raro que guaraná. No hay. Bueno. Ya con bebida. Ya eso sería suficiente. Y falta. Pan dulce. Pan dulce. A ver. Alguno bastante. Que hubiera. Que podría llegar a ser un poco menos. Procesado que estos. Que son ricos. Pero. La verdad. Que. A mí me gusta más. De panadería común. Pero bueno. Acá vamos a elegir uno. Vamos a elegir este. A estas me gustan mucho. Estas son muy ricas. Vamos a elegir una. Bueno. Nos faltan. Las cosas dulces. Como. Las tartas dulces. Ahora no me sale. Tarta de manzana. Vamos a buscar panadería. Acá está. Panadería. Si no me equivoco. Panadería y confitería. Ahí está. La confitería. Acá. Hay cosas que me gustan mucho. Bueno. Ni hablar de los alfajores. De maicena. Uy. Los macarrones. Lo que salen. 747 pesos. En este caso. Vamos a elegir. Pueden ser. Unas masas de estas. Puede ser. Una bandeja de masas de esas. Y. Estoy buscando. Una tarta de frutas. Que hay. Que me encanta. A ver. Es si las veo. Acá. Estas otras. Las masas también están. Son ricas. Uy. Estas. Los jesuitas. Estos si. Agregamos una bandejita de jesuitas. Y la tarta son estas. Tarta frutal. Estas. Son una de mis preferidas. Y unas masas de estas. Que también están muy ricas. Estas también. Pero bueno. Ya creo que con eso. Andaríamos bastante bien. Bueno. Creo que ya tenemos bastante. Podemos comprar también. Unas servilletas. A ver si vienen. Unas servilletas de navidad. Acá habría una. Podrían ser esas. Estas están bonitas. Estas. Vamos a agregar esta. Y bueno. Ya creo que con eso. Ya estaría bastante. O sea que tenemos 34. Artículos. Que son las servilletas. Las masas. La tarta frutal. Los jesuitas. El pan dulce. Este otro pan dulce. Este tipo alemán. Este tipo tradicional. Están las bebidas. Luego. Esto no sé qué era. Esto lo vamos a quitar. Porque no sé qué es. Sidra. La Coca-Cola. El olímpico. Los sándwiches. Todo para. Todo para la picadita. Las tartas. Bueno. Esto sería más o menos. Lo que nosotros. Comeríamos. O compraríamos. Para. Para tener. El día 24. Bueno. El 24 y el 25. Porque. Este. Da para hacer. Por lo menos. Dos picadas. Me parece a mí. Así que bueno. Estaríamos en. El precio total. 6.995 pesos. Uruguayos. Son 34 productos. Y. Estarían. A precio. Del euro. Ahí me dicen dólares. Pero creo que el euro. Está un poquito más. Más. Un poquito más caro. No mucho más. Creo. Pero bueno. Voy a hacer. El cálculo. Más o menos. Ahora. Y después. Lo compruebo. Pero más o menos. Para tener una idea. Sería. 6.995. 25. Dividido. 40. Pongamoles. Para nosotros. Que generalmente. Somos. Somos muy poquitos. Así que. Que bueno. Este. Hasta aquí. Hemos llegado. Vamos a ver. Voy a hacer el de España. A ver cuánto gastaría aquí. Y. Y nada. Espero. Que no los haya aburrido. Porque el resultado largo. Finalmente. El video. Que pensé que iba a ser. Mucho más. Cortito. Y. Y les haya gustado. Y bueno. Y si hay algo que les llama la atención. Está bueno. Que me escriban. Y. Me pongan en los comentarios. A ver. Qué tipo de. De comidas. Están acostumbrados. A. A realizar. En navidad. Y bueno. O lo que quieran comentar. Sobre. Sobre las fiestas. Bueno. Muchas gracias. Por estar ahí. Por llegar a este. Por llegar al final de este video. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.